Vida das y amor Traes luz a ti miedo Las fuerzas das, restauras Todo corazón roto Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré por siempre Vida das y amor Traes luz a ti miedo Las fuerzas das, restauras Todo corazón roto Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Dios La tierra fuerte alabaré, alabaré Es tu alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, yo te alabaré Es tu alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser